El resentimiento es la causa de diversas enfermedades. El resentimiento es la rabia que se va enterrando durante mucho tiempo. El principal problema del resentimiento es que se aloja en el cuerpo, generalmente siempre en el mismo sitio, y llegando un momento comienza a comerse los tejidos. Muchas veces se convierte en tumores y cánceres. Por lo tanto, reprimir la rabia y dejar que se instale en el cuerpo no conduce a una buena salud. Lo repito nuevamente, es hora de dejar salir esos sentimientos. Muchos nos hemos criado en hogares donde no estaba permitido enfadarse. A las mujeres sobre todo, se nos enseñó que enfadarse era algo malo. La rabia no era aceptable. Solo a una persona normalmente, al padre o a la madre, se le permitía expresarla. Ahora podemos comprender que somos nosotros los que nos aferramos a ella. Nadie más tiene que ver. Una y otra vez, escoges un granito de arena y lo vas cubriendo con carbonato de calcio hasta que el granito se transforma en una hermosa perla. De igual modo, nosotros cogemos nuestras heridas, emociones y las vamos alimentando mediante lo que yo llamo pasar la vieja película una y otra vez en nuestra mente. Si queremos vernos libres de esas viejas heridas, si deseamos superarlas, es el momento entonces de dejarlas atrás y continuar avanzando. Uno de los motivos de que las mujeres desarrollen quistes y tumores en el útero es lo que yo llamo el síndrome de el me hizo daño. Los órganos genitales representan en el hombre la parte masculina del cuerpo, el principio masculino y en la mujer la parte femenina, el principio femenino. Cuando una persona pasa por una crisis emocional en sus relaciones, la lleva a una de esas zonas. Las mujeres en general las lleva a sus órganos femeninos, a su parte más femenina y allí la van nutriendo hasta que se transforma en un quiste o en un tumor. Es posible que nos dé mucho trabajo disolver el resentimiento, ya que está enterrado muy hondo dentro de nosotros. Me llegó una carta de una mujer que estaba trabajando en su tercer tumor canceroso. Aún no había resuelto sus resentimientos y continuaba creando nuevos tumores en su cuerpo. Yo noté que se sentía muy justificada en sus amarguras. Le era fácil que el médico le quitara el último tumor que trabajar el perdón. Lo mejor habría sido que hubiera podido hacer ambas cosas. Los médicos son muy buenos para quitar tumores, pero nosotros podemos hacerlo reaparecer. A veces preferimos morir antes de cambiar un hábito y nos morimos. He visto que muchas personas prefieren morir a cambiar un hábito alimenticio y se mueren. Esto es bastante terrible cuando le sucede a un ser querido y nos damos cuenta de las opciones alternativas que podría haber tomado. Sea cual sea la elección que hagamos, siempre será la correcta para nosotros. Y no hay nada que culparse incluso en el caso que abandonemos el planeta. Todos dejaremos el planeta tarde o temprano y encontraremos la forma de hacerlo y en el momento oportuno para nosotros. No nos preocupemos por fracasar o por hacer mal las cosas. No nos sintamos culpables. No hay ninguna culpa. Nadie hace nada mal. Todos hacemos las cosas lo mejor que podemos con el entendimiento y la información que disponemos. Todos tenemos nuestro poder interior. Recuérdalo y hemos venido aquí a aprender ciertas enseñanzas. Nuestro yo superior conoce nuestro destino y sabe lo que necesitamos aprender para el progreso de nuestro proceso evolutivo. No hay ningún modo equivocado o malo de hacer las cosas. Simplemente hay. Todos estamos embarcados en un viaje infinito por la eternidad y tenemos una vida tras otra. Lo que no resolvemos en una vida lo resolveremos en alguna otra.